Muy buenos días, traders. Les habla Gabriel Araya, analista de inversiones y trading. Y hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Ya estamos a jueves 20 de agosto y partimos revisando de inmediato lo que ha estado ocurriendo dentro de la bolsa en Estados Unidos que hoy día cotiza hacia la baja. El Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq caen alrededor de un 0,30% en promedio. Y eso tiene que ver directamente con dos cosas. Por un lado, las minutas del FOMC que se conocieron durante la tarde del día de ayer. Y por otro lado, la publicación de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos que decepcionaron el día de hoy. Primero vamos a partir con las minutas. Lo que nos dicen las minutas es que los miembros del Comité de Política Monetaria de Estados Unidos consideran que se está teniendo una mejoría en el mercado del empleo, es decir, en el mercado laboral, perdón, y también en las empresas. Sin embargo, es más lenta de lo que ellos esperaban y consideran que es muy frágil. ¿En qué sentido? En que solamente esperan ver una recuperación rápida del mercado laboral si es que hay una reapertura de todo el comercio, de todas las fábricas, es decir, de todo el país de Estados Unidos. De lo contrario, no ven que eso sea posible y consideran que esto podría generar una recuperación mucho más lenta de la que ellos prevedían en sus reuniones anteriores. ¿Por qué? Porque el ausentismo laboral sigue estando presente dentro de la economía de Estados Unidos en el mercado laboral y eso ha generado que las fábricas, por ejemplo, tengan una escasez de mano de obra en algunos momentos, también hayan interrupciones de cadena de suministro, entre otras cosas más, y eso no ayuda a un repunte rápido. Por otro lado, también consideran que, por ejemplo, abrir nuevamente las escuelas podría generar un nuevo brote de mayor contagio en Estados Unidos que también podría llevar a tener un nuevo retroceso en el avance que han estado teniendo en tratar de reactivar la economía. Por otro lado, también consideran que mientras no haya una vacuna se ve bastante difícil poder controlar la pandemia y reabrir la economía y por lo mismo consideran que van a mantener su política monetaria siendo bastante flexibles y hay algunos analistas que interpretaron esta parte como algo que podría llevarnos a tener incluso más medidas de estímulo por los próximos meses o mantener las tasas de interés en 0.025, que es el rango que dejaron en marzo en la última reunión en la que recortaron la tasa, quizás podríamos tener esa tasa de interés por un mayor tiempo del que el mercado esperaba y que la FED tenía presupuestado. Así que mucha atención con las próximas reuniones de política monetaria porque ahí podríamos tener harta información. Eso fue por un lado y por otro lado tenemos el tema de hoy día que es la publicación de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, un dato que lamentablemente decepcionó. La semana pasada habíamos tenido una publicación de la cifra en torno a 963.000 y lamentablemente esta semana esa cifra fue revisada hacia el alza, es decir, había más gente de lo que se había publicado la semana pasada que realizaron estas peticiones de subsidio por desempleo. Para esta semana el mercado esperaba haber una caída a 925.000 y lo que tuvimos fue un alza a 1.106.000, lo que no es para nada positivo y obviamente genera preocupación porque hay más personas que están desempleadas en este momento y eso no ayuda a bajar rápidamente la tasa de desempleo de Estados Unidos y reactivar la economía en ese sentido. Así que mucha atención por lo que ha estado ocurriendo con los datos de mercado laboral para esta economía. Y por otro lado el indicador manufacturero de la FED de Filadelfia cayó y cayó más de lo que el mercado esperaba desde 24.1 a 17.2, así que no es un buen dato y eso obviamente trae preocupación que se presenta en los principales índices. El Standard & Poor's cotiza en este momento en 3.361, los niveles claves para hoy día están entre los 3.400 y los 3.341. Para el Dow Jones, el Dow Jones quebró ya nuestro nivel de soporte que veníamos monitoreando desde la semana pasada en 27.639, respetó el soporte 1 en términos semanales en 27.430 y si logra quebrarlo ya el próximo nivel estaría en torno a los 27.217. El Nasdaq, por otro lado, el día de ayer logró generar un nuevo máximo histórico al tocar los 11.441. Sin embargo, detuvo el movimiento alcista, rápidamente corrigió con esta información que les menciono durante la tarde del día de ayer y hoy día también cae. Hoy día lo más importante es ver si es que el precio quiebra los 11.300 hacia la baja y si lo hace hay que prestar mucha atención a el nivel de pivote semanal que está en 11.100 aproximadamente, que es donde también tenemos esa línea de tendencia que va hacia el alza y que apoya que el precio todavía continúe buscando estos nuevos máximos históricos. Así que para el Nasdaq vamos a tener que estar atentos respecto a esa información. Para el mercado de divisas, el euro dólar no logró continuar con el movimiento hacia el alza el día de ayer, se detuvo, hoy día cayó rápidamente. El precio de este instrumento cotiza actualmente en 1.18.22. También estamos ya conociendo minutos del Banco Central Europeo. No dista mucho de lo que conocimos en la última reunión de política monetaria y no dista mucho tampoco de lo que conocimos ayer en la tarde por parte del FOMC. Así que en este momento el euro dólar corrige, retrocede 0.10% hoy día. Toca muy cerquita del pivote y el pivote está en 1.18. Así que yo creo que el nivel más importante para este instrumento el día de hoy es el soporte en 1.18. Y si lo llegas a quebrar, ya rápidamente abriría el camino hacia los 1.17. Para la libra dólar, la libra dólar está manteniendo una línea de tendencia bajista que trae desde julio del 2015. Y esa línea de tendencia hacia la baja es la que está utilizando, por lo menos durante la sesión de trading del día de hoy, para tratar de detener el movimiento hacia la baja. Y va a ser súper importante ver cómo cierra esta vela que está justo ahí. Yo creo que si cierra en torno a los 1.31 aproximadamente, que es donde está la zona, estaría respetando la línea. Si cierra por debajo de ese nivel, ya entraría dentro del mismo rango que estuvo hace dos semanas atrás, entre los 1.31 y los 1.30. Y desde ahí tendríamos que evaluar cuál podría ser el siguiente movimiento para este instrumento. Pero claramente estos datos que conocimos de las minutas del FOMCY le han pegado muy fuerte a aquellas divisas que estaban tomando un camino fuerte hacia el alza a partir de una posible recuperación, que claro, con estas minutas cada vez se ve mucho más alejada. Para el dólar yen, el dólar yen cotiza en 105.99, el precio está oscilando entre los 106.46, los 105.51. En este momento cotiza justamente en el nivel psicológico de los 106, así que esperamos que se mantenga dentro de esos niveles. Para el petróleo, el petróleo ayer tuvo un excelente día. Los inventarios de petróleo fueron muy positivos, los inventarios de gasolina también fueron muy positivos. Y eso efectivamente llevó a que el precio, en los primeros minutos después de publicada la noticia, subiera hacia los 43 dólares el barril. Sin embargo, el petróleo necesita algo más como para poder romper los 43 e ir a buscar, por ejemplo, los 45 o los 50 dólares el barril. En este momento, el precio cotiza en 42.20 y cómo no va a cotizar en torno a esa zona si las datos de las minutas, el tema del mercado laboral, no ayudan a que uno considere que la demanda va a aumentar drásticamente. Así que obviamente hoy día retrocede. Y en términos de niveles, el precio de este instrumento podría quedar muy bien, oscilando entre los 41.80 y los 43 dólares el barril, inclusive entre los 43 y los 41.50. Así que esos serían los niveles para el día de hoy, para el petróleo. En el caso del oro, el oro a raíz de toda esta incertidumbre logró frenar el movimiento bajista que se produjo ayer por las alzas en el mercado accionario, que se dieron muy temprano en la mañana y que llevaron a que muchos traders cerraran sus operaciones en este instrumento de refugio y ahora está cotizando en 1.930. Esa es la zona más relevante porque desde ahí podría nuevamente despegarse a los 2.000. Así que al parecer para esta sesión de trading el precio podría tratar de quedar dentro de esa zona. Si llegase a quebrar los 1.920, mucho ojo que el próximo soporte ya está en los 1.900 dólares la onza. Así que bueno, los dejo a todos invitados a que puedan unirse junto a Javier Rojas en el Live Trading Room de lunes a viernes a las 9.30 horas de Nueva York justamente para evaluar la apertura de la bolsa en los Estados Unidos. Así que que tengan una excelente sesión de trading y nos vemos mañana. Hasta luego.